templo por María y José para cumplir públicamente con la ley de Moisés, pero en realidad para venir al encuentro de un pueblo que lo esperaba con fe. Impulsados por el Espíritu Santo, vinieron al templo aquellos dos santos ancianos, Simeón y Ana. Iluminados por el mismo Espíritu, reconocieron al Señor y lo anunciaron jubilosamente a todos. Así también nosotros, congregados en la unidad por el Espíritu Santo, vayamos al encuentro de Cristo en la casa de Dios. Lo encontraremos y lo reconoceremos en la fracción del pan, mientras llega el día en que se manifieste glorioso. Oremos. Dios nuestro, fuente y origen de toda luz, que en este día manifestaste al justo Simeón la luz destinada a iluminar a todas las naciones. Te pedimos humildemente que te dignes recibir como ofrenda y santificar con tu bendición estas velas. Tu pueblo congregado va a llevar para alabanza de tu nombre, de manera que siguiendo el camino de las virtudes pueda llegar a la luz inextinguible. Por Jesucristo nuestro Señor. 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 Gracias. Gracias. ¡Avancemos en paz al encuentro del Señor! ¡Avancemos en paz! 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 Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos Dios todopoderoso y eterno te suplicamos humildemente a tu majestad que así como en este día fue presentado al templo tunigénito en su realidad humana como la nuestra así nos concedas con el espíritu purificado ser presentados ante ti por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos ¿Pueden apagar sus velas? De la carta a los hebreos Hermanos todos los hijos de una familia tienen la misma sangre por eso Jesús quiso ser de nuestra misma sangre para destruir con su muerte al diablo que mediante la muerte dominaba a los hombres y para librar a aquellos que por temor a la muerte vivían como esclavos toda su vida pues como bien saben Jesús no vino a ayudar a los ángeles sino a los descendientes de Abraham por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo a fin de llegar a ser sumo sacerdote misericordioso con ellos y fiel en las relaciones que median entre Dios y los hombres y expiar así los pecados del pueblo como él mismo fue probado por medio del sufrimiento puede ahora ayudar a los que están sometidos a la prueba Palabra de Dios El Señor es el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Puertas abranse de par en par agrandense por torneos eternos porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Y quien es el Rey de la Gloria Es el Señor fuerte y poderoso el Señor poderoso en la batalla El Señor es el Rey de la Gloria Puertas abranse de par en par agrandense por torneos eternos porque va a entrar el Rey de la Gloria El Señor es el Rey de la Gloria Y quien es el Rey de la Gloria Y quien es el Rey de la Gloria El Señor Dios de los ejércitos Es el Rey de la Gloria El Señor 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 es el Rey de la Gloria Y la Gloria de tu pueblo El Señor es el Rey de la Gloria 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 será consagrado al Señor y también para ofrecer, como dice la ley, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón, varón justo y temeroso de Dios que aguardaba el consuelo de Israel. En él moraba el Espíritu Santo, el cual le había revelado que no moriría sin haber visto antes al Mesías del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo y cuando José y María entraban con el niño Jesús para cumplir con lo prescrito por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, Señor ya puedes dejar morir en paz a tu siervo, según lo que me habías prometido, porque mis ojos han visto a tu Salvador, al que has preparado para bien de todos los pueblos, luz que alumbra a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño estaban admirados de semejantes palabras. Simeón los bendijo y a María, la madre de Jesús, le anunció, este niño ha sido puesto para ruina y resurgimiento de muchos en Israel, como signo que provocará contradicción, para que queden al descubierto los pensamientos de todos los corazones y a ti una espada te atravesará el alma. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de hacer, era una mujer muy anciana, de joven, había vivido siete años casada y tenía ya 84 años de edad, no se apartaba del templo ni de noche ni de día, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Ana se acercó en aquel momento dando gracias a Dios y hablando del niño a todos los que aguardaban la liberación de Israel. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y fortaleciéndose, se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. ¡Aleluya! 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 Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor, esta fiesta que estamos celebrando de la presentación del Señor, en Oriente recibe el nombre de la fiesta de Hipapante, por la tradición oriental de celebrar precisamente este encuentro con el Señor, como hace María, José, que llevan al niño al templo. Porque en el espacio sagrado del templo de Jerusalén, tiene lugar el abrazo entre la codescendencia de Dios y la espera del pueblo elegido. En efecto, junto a María y José, aquellos dos ancianos son representantes de Israel en la fe, que saben salir al encuentro de Dios, que viene a salvar a la humanidad, manifestándose como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel. Distanciados cuarenta días desde el nacimiento de Cristo, la fiesta de la presentación del Señor, vuelve a colocar en el centro de nuestras miradas a la sagrada familia José, María y el niño. ¿Para qué? ¿Por qué? Guiados por la tradición, llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén, para ofrecerlo al Señor. Ojalá que como Ana y Simeón, también nosotros seamos capaces de reconocer hoy y ahora que el Señor es el Mesías, el esperado. Hagamos de nuevo profesión solemne y sencilla a la vez que Jesús es el Señor. Hoy, como hemos cantado en el canto de entrada, se abren las puertas de nuestro templo, como se abrirán de nuevo en la noche más grande de la Pascua, para que entre el Rey de la Gloria. Hoy, en gestos y hasta en efectos visuales, esto es un anticipo de esa Pascua. Hoy, con cuarenta días de diferencia, recibimos a un niño de padres pobres, nacidos a la sombra de un mísero portal. El sábado santo, en la vigilia festiva, pasaremos de la oscuridad a la luz, con el hombre resucitado, que a los treinta y tres años, posibilita que la humanidad entera se mude de las tinieblas a la salvación. Hoy, pues, mis hermanas y hermanos, nos reunimos para celebrar a Cristo como luz que alumbra el corazón de todos. María es el santuario que acoge, no sólo en su seno, sino sobre todo en su corazón, al Rey de la Gloria que viene bajo la humilde forma de hombre a la tierra. Hoy, la Iglesia, nosotros, los bautizados, reunidos en este recinto sagrado, la casita de Santa María de Guadalupe, no sólo nos dejamos iluminar por el Señor, sino que teniéndolo a Él por la fe en el corazón, se convierte en luz que ilumina el camino de todos los pueblos, se convierte en luz que ilumina nuestro propio camino, nuestra propia vida. Y así lo podemos entregar a los demás como luz de todas las naciones. Esta Eucaristía no sólo nos lleva a adorar al Señor, sino especialmente a hacerlo parte de nuestra vida, ya que entramos en comunión con Él. Al igual que Cristo, nosotros en brazos de nuestra Madre de la Iglesia, somos presentados ante el Señor para consagrarnos a Él y convertirnos en una oblación cada vez más pura y perfecta, hasta lograr la misma madurez de Cristo, dando nuestra vida por nuestro prójimo, manifestándole el mismo amor que el Señor nos ha tenido a nosotros. Por eso, quienes vivimos nuestra experiencia personal con el Señor, no podemos seguir generando destrucción y muerte. No podemos vivir instalados en lo pasajero. No podemos pisotear los derechos de los demás para sostenernos en el poder político, económico, social. Y por qué no decirlo, aún entre nosotros como comunidades cristianas, o en la cima de la sociedad que pensamos haber alcanzado por los bienes que hemos acumulado. Hemos de aprender a encarnarnos en nuestra propia realidad y abrir los ojos ante la destrucción de los valores humanos y morales de muchos hermanos nuestros. Hemos de contemplar sus angustias, su dolor, su pobreza y su marginación. Ahí es donde hemos de manifestar que el Señor está con nosotros y desde nosotros hace brillar su amor, su alegría, su paz, su misericordia, su perdón y su ayuda para quienes lo necesitan. No solo nos hemos de acercar a Cristo como nos acercamos al fuego para recibir su calor. Hemos de ser como el leño que se enciende y que se consume para dar luz a los demás. Calor, seguridad en su camino a los demás. Hermanas y hermanos, nosotros somos luz de las naciones, porque el rostro resplandeciente de Cristo debe brillar en la iglesia y nosotros debemos hacer brillar esa luz. Ojalá y no nos empañemos ese rostro con una vida que en lugar de abrir, cerrarse las puertas al Redentor y se convierta así en ocasión de escándalo y de sufrimiento a los demás. Hoy estamos celebrando también la jornada mundial de la vida consagrada. Y hoy están entre nosotros algunas hermanas que viven en el torno de esta casita sagrada que han consagrado su vida al Señor a través de los votos, a través de los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia para poderse encontrar de una mejor manera con el Señor. Hoy están aquí también para renovar precisamente su entrega, encontrándose hoy también con aquel que es la luz y que es la vida. Qué bueno que están aquí hermanas entre nosotros. Formamos parte precisamente de la iglesia, somos la iglesia, y queremos vivir con mayor profundidad nuestro ser de iglesia con esta parte importante que es la vida consagrada en medio del pueblo de Dios. Por eso que el Señor les conceda a ustedes que este encuentro que hoy venimos a hacer con Él en la Eucaristía, nos ayude a vivir más firmemente nuestra respuesta, nuestra entrega en las circunstancias que a nosotros nos toca vivir y en el carisma al que el Señor nos ha llamado para dar testimonio de Él. Que el Señor pues nos conceda la gracia también como a Jesús de crecer, sí, en edad, pero sobre todo fortaleza, sabiduría y gracia delante de Dios y de los hombres. Que nos ayude la intercesión maternal de nuestra Madre Santísima de Guadalupe para que nosotros vayamos día a día manifestando con una vida llena de amor que en verdad el Señor vive en nosotros como en un templo y hace brillar su iglesia con la luz de su Evangelio para que todos los pueblos encuentren y alcancen por medio de la salvación que Cristo nos ha traído el conocimiento de la verdad hasta que podamos entrar juntos como hermanos en el gozo del Rey de la Gloria. Amén. Oremos a Jesús el Señor que para cumplir la ley de Moisés quiso ser presentado en el templo y pidámosle que como sacerdote compasivo ruegue por nosotros y con nosotros sus hermanos a cada una de esas peticiones vamos a decir escucha Señor nuestra oración para que Cristo luz que resplandece sobre la faz de la iglesia conceda a sus fieles convertirse en la luz del mundo y sal de la tierra oremos escucha Señor nuestra oración para que el Salvador del mundo sea anunciado y presentado ante todos los pueblos y se revele como luz de todas las naciones oremos escucha Señor nuestra oración para que los ancianos y los moribundos al ver que se acerca el fin de sus días puedan dejar este mundo en paz seguros de que terminada la carrera verán al Salvador oremos escucha Señor nuestra oración para que Cristo luz que alumbra todo hombre venido al mundo no sea para nosotros causa de caída sino de levantamiento y de resurrección oremos escucha Señor nuestra oración pidamos también por todos aquellos hermanos y hermanas que han consagrado su vida a través de los consejos evangélicos para que el Señor les fortalezca les anime y les sostenga en la respuesta que tienen que dar al llamado que Dios les ha hecho a través de esta vocación oremos Señor Dios Todopoderoso que en el final de su camino realizaste los deseos santos de los ancianos Simeón y Ana escucha nuestra oración y haz que también nuestros ojos puedan contemplar al Salvador en el templo eterno de tu gloria Él que vive y reina contigo por los siglos de los siglos sentados en el templo eterno de tu gloria y 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 en el templo eterno de tu gloria con el vino, la esperanza y el amor. Tu adivino serás, tu cuerpo y santo es el Señor. Tu adivino serás, tu cuerpo y santo es el Señor. Tu adivino serás, tu cuerpo y santo es el Señor. Tu adivino serás, tu cuerpo y santo es el Señor. Tu adivino serás, tu cuerpo y santo es el Señor. Tu adivino serás, tu cuerpo y santo es el Señor. Tu adivino serás, tu cuerpo y santo es el Señor. Tu adivino serás, tu adivino serás, tu adivino serás. Tu adivino serás, tu cuerpo y santo es el Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Que te sea grata, Señor, la ofrenda de tu iglesia, desbordante de alegría. Tú que quisiste que tu unigénito te fuera ofrecido como cordero inmaculado para la vida del mundo. El que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque al ser presentado hoy en el templo tu hijo eterno como tú, fue proclamado por el Espíritu Santo gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, al acudir hoy llenos de júbilo al encuentro del Salvador, te alabamos con los ángeles y los santos cantando sin cesar. San Martín. San Martín. San Martín. ¿Cuánto es el Señor, Dios del Universo? ¿Cuánto es el Señor, Dios del Universo? ¿Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria? ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! ¡Gosana, gosana, gosana en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Administrador Apostólico Norberto, con nuestro Obispo Electo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y mártires, San Juan Diego Cuauhtlatoatzin y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios. Digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu Espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de los pobres en piedad de los pobres y con tu Espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de los pobres 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la luz que viene a iluminar a todos los hombres que vivimos en este mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Amén. 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 El Señor es mi luz, divina salvación, el Señor es la belleza de mi vida. El Señor es mi luz, a quien te debes, que me hará vencer. Una cosa pido al Señor, va a gritar por siempre en su casa. Oh, doble la frutura del Señor, contemplando su templo santo. El Señor es mi luz, divina salvación, el Señor es la belleza de mi vida. El Señor es mi luz, a quien te debes, que me hará vencer. Oh, doble la frutura del Señor es mi luz, divina salvación, el Señor es la belleza de mi vida. Amén. Amén. Antes de concluir nuestra celebración, quiero darles a mis hermanas de la vida consagrada, mis hermanas religiosas, un cordial agradecimiento a nombre del venerable Cabildo de esta Basílica de Guadalupe. Nos da mucho gusto su presencia, esta presencia de la vida consagrada, que tiene que ser antes que nada una presencia testimonial, como frecuentemente lo hacen. Sabemos que en el entorno a la casita sagrada, viven muchas de ustedes, haciendo su carisma, la tarea a la que ustedes han consagrado su vida. No dejen de empeñarse por eso, tenganle al Señor todo el gran cariño de una esposa que sabe amar, de una esposa que sabe entregar, de una esposa que sabe vivirle fiel. Y a todos nosotros, mis hermanos, que también aprendamos a comprender y a entender lo que significa la vida consagrada en medio de nosotros. Por ahí, hay algún personaje, decía que si no fuera por la oración de nuestras hermanas religiosas, no habría muchas cosas en este mundo. Y alguien se atrevió a decir todavía más, ellas son como la gasolina para el coche. Nos impulsan para que podamos vivir mejor nuestra respuesta al llamado que Dios también nos hace a la salvación. Hermanas, muchas gracias por su presencia en este día de la jornada mundial de la vida consagrada. Hoy también muchos de ustedes traen a bendecir la imagen de Jesús niño. Tengo el deseo y quiero bendecir las imágenes de Jesús niño, como quiero bendecir también a los niños de carne y hueso que muchos papás traen a presentar a nuestra Madre Santísima. Y también bendigo a los hermanos mayores, ancianos y enfermos que se esfuerzan para poder llegar a este lugar. Que Dios, fuente y origen de toda bendición, les conceda su gracia, los bendiga copiosamente y los guarde santos y salvos durante toda su vida. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un buen regreso a sus hogares. Pueden ir en paz. 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 ¡Gracias! Amén. Amén. Amén.